¡Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros! Como os comenté, esta segunda temporada vamos a salir de nuestras fronteras y me da rabia no haber tenido la camarita esta en el resto de mis viajes porque, pues yo que sé, habría estado muy bien y habíamos hecho muchos vídeos pero bueno, nunca es tarde y con este inauguramos esta nueva sección que lo que no tenía claro al principio era cómo llamarla así que he estado semanas y semanas ahí exprimiéndome la cabeza y el resultado ha merecido la pena ¿Os habéis fijado? Rutas Internacionales ¿Eh? Internación Alex ¡Pah! Un crack del marketing que soy, macho ¡Un crack! ¡Maya! Bueno, nuestro primer destino va a ser Malasia un país al que yo ya había ido un par de años antes, casualmente por mi cuenta pero esta vez teníamos dos amigos trabajando allí y dijimos bueno, pues es una buena ocasión para repetir y yo decía, ya se podían haber ido a otro sitio pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fuimos a verles y a conocer bueno, pues siempre se ve el país de otra forma teníamos dos buenos guías y además vimos otros sitios con lo cual, bastante bien solo estuvimos cinco días porque luego nos fuimos a Camboya que ya lo veremos así que vamos a hacer dos vídeos en el primero vamos a visitar la capital Kuala Lumpur y un par de excursiones cerquita y en el segundo, pues vamos a ir a un parque natural a hacer una ruta que es el parque natural de Cameron Highland y nada más, no me quiero enrollar mucho solo quiero daros un poquito de información rápida sobre el país no se necesita avisado si vais a estar menos de tres meses pues dilo, pues un plan turista con el pasaporte en regla nos vale temas de seguridad que siempre es importante a mí, sinceramente me parece un país bastante seguro bueno, a mí y luego lo que he leído pero vamos yo he estado por ahí la primera vez que no conocía nada y he estado por la noche y no sé yo no he sentido el peligro es una ex-colonia británica y casi que casi todo el mundo habla inglés eso sí, también conduce por la izquierda así que a la hora de cruzar la calle tener mucho cuidado por dos cosas por eso porque hay que mirar para el otro lado y porque encima hay mucho tráfico hace bastante calor así que no os preocupéis por llevaros nada de abrigo no es necesario vacunarse es recomendable yo he ido dos veces y no me he vacunado pero podéis mirar lo de las vacunas si vais a ir a la isla de Borneo a la zona de orangutanes y selva pues bueno, ahí sí, sí sí es conveniente que nada más que si se me ocurre algo pues ya lo voy escribiendo aquí vale ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! estamos en el aeropuerto de Barajas quedan tres horas para coger el avión destino a Dubái y de Dubái a Kualaamur en Malasia lo que quieres decir Alberto al respecto yo voy a hablar en inglés ya salió lo que quieres decir es que no hablan ni papa de inglés y yo soy medio mierder así que I am going to practice my English all the trip y luego hemos cambiado también hemos cambiado los ringis ringis para Malasia son ringis, ¿no? ringis así que nada y ahora nos queda lo de siempre esperar la espera siempre es buena cuando vas a llegar a donde vas a llegar ahora sí que nos vamos buenos días buenos días son las 7.45 de la mañana en Dubái eso es hemos hecho escala en Dubái después de 6 horas y media de vuelo ¿no? hemos visto yo he visto dos pelis tú yo también dos pues muy bien emocionado hemos dormido una escala ahora de 3 horitas y y otro vuelo de otras 8 ¿no? no 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 cafecito en el aeropuerto de Dubái solo 5 dólares americanos 5 dólares americanos ¡oh, tío! que encima esta jerosa jajajaja jajajaja bueno chicos hemos venido a comer a Haaland Alor es una de las calles más concurridas para bueno, ahora no está tan concurrida pero porque hemos venido bastante tarde pero bueno como veis está llena de restaurantes chavales con la comida no 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 si aquí hay taco que hay en Guaranacu chavales aquí hay taco en el que si ahí está ahí ¡Vamos! Pues aquí estamos, en Kuala Lumpur ¡Vamos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Habéis dormido bien? Pues yo también, porque estaba reventado Hemos venido esta mañana a Batu Capes Que es una de las excursiones más típicas que se puede hacer desde Kuala Lumpur Yo ya había estado, así que... Pero bueno, no me ha importado volver porque hay varios sitios que no pude ver la primera vez Y... ¿Qué deciros de este lugar? Bueno, como veis parece... Ahí va, estoy aquí un poco temblando Parece un poco un parque de atracciones Y... La primera sensación que tuve cuando iba a venir aquí la primera vez y vi ahí fotos en internet Claro, yo veía la estatua aquí del dios Murugán con las montañas así verdes y me parecía que esto estaba en un sitio yo que sé, en un sitio más mágico, más perdido ahí con la selva Pero... Nada más lejos de la realidad Al otro lado Está... La carretera Hay... Ciudad... Vamos, que está... Muy urbanizado No mola tanto como... Como pudiera parecer esa parte Obviamente esto es bonito Pero bueno, casi lo más impactante realmente es esta La imagen principal El dios Murugán Que es la estatua más grande dedicada a este dios del mundo Y luego los... Los 272 escalones que tenemos que subir para visitar al resto de cuevas que tienen templos e imágenes de otras deidades hindúes ¿Vale? Y... ¿Qué más deciros? Pues... Que... Bueno, se me irán ocurriendo cosas por el camino ¿Ahora lo que vamos a hacer? Pues... Un poquito de gimnasia ¿No? Por el camino es muy posible que nos encontremos con monos Tener mucho cuidado porque son bastante buenos ladrones Así que como... Como recomendación Ir por la escalera del centro Veréis que hay tres por la del centro Va a haber monos en todas Pero bueno, por lo menos la del centro está más alejada de... De los bordes Así que bueno, comienza la ascensión ¿Tú qué? Vamos Mirá Murugán El dios del poder Aquí se celebra todos los años el festival Taipusam Que... A lo mejor así No os suena Pero seguramente hayáis visto imágenes en la tele Que es donde el festival este Donde la gente se... Se atraviesa con lanza en la boca Y... Se ponen ganchos en la piel Y... Y... Tiran carros Seguro que lo habéis visto en las noticias Y... Y... Lo... Lo extraño No... Lo místico de eso Es que las heridas no sangran Os presento a Hanuman El dios mono Un dios con una fuerza y un poder casi limitados Y... Un poquillo falta de vista al chaval también Porque... Porque nada más nacer dio un salto al sol Porque lo confundió con una fruta Hoy voy a visitar una de las cosas que la otra vez no pude ver Porque estaba cerrado Y es la Dark Cape Cuesta 35 ringis Y es una de las cuevas tropicales más estudiadas del mundo En ella vive una de... De las arañas también más extrañas del mundo Que es la... Araña trampilla La... Traptor Spyder 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 Qué bien le he dicho Pa' quedar bueno Tiene buena pinta la excursión Sí Te has echado el repelente de todos los bichos del mundo Sí, sí, sí Ah... Pues bien Me cuento la visita Pues bueno Mmm... Pues a ver Si sabes inglés a lo mejor te interesa más que a mí Sí, sí La chica hablaba bastante bien pero... 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 Para nosotros Pero bueno Parece... Interesante todo lo que dices Más que nada por la fauna No la cueva en sí Si has visitado más cuevas Tampoco es una cueva... Impresionante Pero... Pero bueno Más que nada la sensación de ir ahí Con los murciélagos sonando arriba Todo el rato ¡Ey! Hay muchos Y... Sí, porque te dicen que solo alumbres abajo Que no alumbres arriba Porque si no La puedes liar Y nada más También incluye la entrada Una sesión de sauna Una... Eh... Gratuita Con masaje increíble No, masaje no Pero sauna sí Así que preparados Porque yo estoy Jijiji Jijiji Y nos ha traído a un restaurante Que tiene una estrella Michelin Y... Que bien Porque... Es la primera vez que como en un sitio con una estrella Michelin A ver si... A ver si está rico Ha dicho que está a muy buen precio Así que mejor todavía Vamos a probar Así... Ahí vamos Estos son los famosos dimsum de este restaurante Tenéis que pedirlo Aunque todavía no los he probado Jijiji ¿Cómo es lo que se llama esto? Dinsu 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 Vamos a ello A ver Una mezcla de sabores Impierta barely Mmm... A ver Una explosión de San Pablo Hoy cada que Phelipu Jajajajajaja UnFel Melt Acabo de salir nuevo de un masajito, es que ha sido el mejor masaje que me han dado, nos lo habían recomendado, es de Tropical Spa, es un poco más caro de otros que vais a encontrar por aqui, pero 80 ringgis, es una hora con aceite por todo el cuerpo, brutal y son unos 18 euros, es mas caro, es verdad que en otras zonas del sudeste asiático, pero tambien sigue siendo mas barato, 18 euros un masaje asi en España pues, por mucho mas, en fin que estoy y ahora hemos venido al heli, es un carito que esta en un helipuerto, este es el bar, esta muy guapo y ahora vamos a subir a la parte de la terraza, pinta de Tiger o de Heineken, 30 ringgis, unos 6 euros y medio, el mascarete pero, ostras mira que sitio. Por Kuala Lumpur y por la L, una grande de España, aqui la tenemos, es una maquina con el ingles, cuando vengais los españoles por el mundo madrileño, aqui la tenéis, de la Conce, ahi estan, las torres Petronas, simbolo de Kuala Lumpur, son las torres gemelas mas altas del mundo, y si solo podeis a poder venir en un momento, venid por la noche, que impresionan mas, y ademas, hace menos, iba a decir hace menos calor, pero ahora mismo hace una noche que es, es que estoy, es que me ordeño, me ordeño, da asco, da asco, lo se, pero me ordeño, esto, eso no mas lo de me ordeño, verdad? se puede subir, pero solo se sube hasta, hasta el puente ese que veis ahi, asi que yo, yo la verdad es que las dos veces que he estado aqui, no he subido, yo subia a la torre de televisión, y me gusto, me gusto bastante, porque ademas lo que ves es a las Petronas, si estas en las Petronas, o no las ves a ellas mismas, entonces, eso, cuento. ¿Esto es para probarlo? Si. Bueno, el esconderos has traído. Uno, dos, tres. Pasas Rundia. Es un indio que esta aqui en Kuala Rumpur, y que esta buenisimo. Voy de las camaras. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Comprobemos. La ruta. Vale. Seguimos. Solo, doон. Si. Es tu. Solo, en el encostar.